Ya soy cliente asidua de aquí del Day Day for Women, siempre pensando en que pues las mujeres podemos desarrollar software maravilloso y grandioso y siempre estoy aquí parada diciéndole que nosotras también podemos. Así que, bueno, el día de hoy, después de muchos años de caminar con este rol de Agile Coach, me gustaría en esta sesión ya no hablar de estas mujeres empoderadas, sino hablar de este rol y compartirles las cosas que desde mi punto de vista necesitamos hacer ahora en el mercado a partir de este rol. ¿Por qué nace esta charla? Bueno, ahorita si quieren les platico, pero primero me presento para todas aquellas personas que no tengamos el gusto de conocernos. Bueno, pues yo soy Sol Estrada, soy de rol, mi título nobiliario, como siempre lo digo, soy Agile Coach. Soy speaker normalmente en comunidades o en foros que tengan que ver con mujeres en tecnología y pues me gusta ser un chorro de comunidad. Todavía hasta el momento soy directora de la comunidad de Women Who Coach. Y, bueno, me gusta hacer, andar en el mitote y ayudar a las personas y mujeres a acercarse a la tecnología. Y, bueno, esta charla comienza de esta manera porque me gustaría que hiciéramos un recorrido por el futuro, ¿no? Tenemos muchos años o hacía mucho tiempo nos venimos preguntando acerca del futuro. Estos últimos años siempre hemos hablado de qué pasará, pero no nos dimos cuenta que el futuro ya nos alcanzó y que el futuro está aquí. Y, desgraciadamente, siguiente, no llegó como yo me lo imaginaba o como yo lo esperaba con autos voladores como el de Lorien, ¿no? Viajes en el tiempo. Ni tampoco llegaron los extraterrestres a decirnos la verdad absoluta. Y, mucho menos, los robots se han apoderado de nuestras vidas. Entonces, pues, bueno, el futuro no llegó así como lo esperábamos. El futuro llegó de otra manera. Siguiente, por favor. ¿Y cómo llegó ese futuro? Desgraciadamente, creo que ninguno de nosotros esperaba un futuro así. Jamás nos imaginamos en nuestras vidas siquiera que pudiéramos llegar a tener una pandemia de esa magnitud. Llegó un momento en nuestras vidas que, sinceramente, fue un parteaguas para todas las personas. Y, desde aquí, le quiero hacer un pequeño homenaje a todas las personas que perdimos en estos dos años. Así que, bueno, los abrazo a todas las personas. Y el futuro llegó así. Y resulta que, si bien veníamos hablando ya alrededor de más o menos como hace 5 o 6 años, empezaba por ahí a sonar la transformación digital, empezaba a sonar de que en un momento dado las empresas se iban a convertir en empresas de desarrollo de software sin importar su giro, empezábamos a escuchar esos temas donde, pues, íbamos a utilizar datos, inteligencia artificial. Y empezábamos a escuchar, creo que el tema más que más escuchábamos era el tema de la transformación digital. Y, bueno, con la pandemia, pues, resulta que, ¿qué creen? Pues, que sí, efectivamente, llegó la transformación digital. Y como nos fuimos a nuestras casas todo el mundo, bueno, no todo el mundo, la mayoría, empezamos a hablar de cosas que en aquel momento, hace 5 o 8 años, veníamos pensando que el futuro iba a ser ese, que nos íbamos a basar en el e-commerce, que iba a haber teletrabajo, que iba a haber educación virtual, que el gobierno en línea, que la cultura digital. Y, entonces, empezamos en ese momento a pensar que eso iba a ser una realidad. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de todas las cosas que podemos hacer con los dispositivos móviles, con nuestras computadoras, a distancia. Y muchas de las cosas o muchas de las empresas que empezaron a hablar de transformación digital, también empezaron a hablar de agilidad. Pero, bueno, eso nos lo vamos a saltar ahorita en unos segundos. Y, entonces, cuando empezamos a hablar de transformación digital, se hizo muchísimo más presente que, efectivamente, y era una realidad, que ese futuro que habíamos pensado en el que las empresas se iban a convertir en empresas de desarrollo de software, se hizo una realidad. ¿Y qué fue lo que pasó cuando empezamos a hablar de transformación digital? Vino la pandemia y la mayoría nos fuimos a nuestras casas. Siguiente. Fue que empezamos a pensar, empezamos a pensar de otra manera. Muchas de las empresas empezaron a pensar, ¿cómo le hago para acercar mis servicios a las personas? Y otros, muchos más, que fue una brecha totalmente digital. Fue el tema de que no pudieron con este, con esta nueva forma de acercar sus servicios a las personas y difícilmente pudieron seguir manteniendo su servicio. ¿Pero qué pasó con aquellas que sí pudieron acercar esta tecnología a sus clientes? Lo que pasó fue lo siguiente. Siguiente, por favor. ¿Qué empezamos a pensar en productos nuevos? Que empezamos a enfocarnos en nuestros clientes, que empezamos a habilitar esas herramientas tecnológicas y todo esto en base a el software. Entonces, ese futuro que habíamos pensado lejano, que en un momento dado todo se iba a convertir o iba a ser con base a este software, pues hoy se hace una realidad. Y aquí es donde realmente empieza mi charla. Después de haberte dicho todo esto, como bien decía, hay unas láminas anteriores. ¿Qué es lo que pasó con la agilidad? Siguiente, por favor. Cuando hablamos de desarrollo de software, primero me gustaría que me respondieran esta pregunta las personas que quieran participar. Si ustedes saben, ¿qué significa el SDLC? SDLC, como ustedes lo conozcan. ¿Alguien sabe qué es? ¿Por qué? Porque quiero empezar hablando de, si ya hablamos de ese futuro, que ya no fue tan futuro, que se convirtió en nuestro presente hace 2 años y que empezamos a hablar de procesos de desarrollo y que empezamos a hablar de software y que empezamos a hablar de, que empezamos a hablar de crear nuevos productos, acercar la tecnología a nuestros clientes, pensar de manera diferente y todo lo estamos haciendo con software. Entonces, tenemos que empezar a pensar en cómo se desarrolla el software. Y ya les di una pista. Entonces, de aquí quiero empezar preguntándoles a ustedes como individuos que están escuchando esta charla, si todos sabemos qué es el proceso de desarrollo de software. Ya les di la respuesta. Por ahí creo que todavía estaban pensando si sí, si no, si lo conozco, no lo conozco. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar de transformaciones digitales, si empezamos a hablar de agilidad, si empezamos a hablar de software, todas las personas que nos dedicamos a algo relacionado con el desarrollo de software, tenemos que saber cómo se hace el software. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes conocen cuál es esa forma de hacer el software? ¿El ciclo de desarrollo de software? Muy bien. Aplausos para todos los que contestaron que sí. Muy bien. Y pues sí, la respuesta es el proceso de desarrollo de software o la vida del desarrollo de software. Y si vamos a la siguiente, por favor. Esta cosa del software se hace software aquí y en todos lados. Este no ha cambiado ni cambiará. Y desde que la ingeniería de software surgió a finales de los 70, y aquí, si por ahí me está escuchando la doctora Hanna, seguramente ya tiene muchísima más información que yo acerca de cómo nació el proceso de desarrollo de software. Pero este proceso no ha cambiado desde que inició la ingeniería de software. Analizamos, diseñamos, desarrollamos, hacemos pruebas, deployamos, y si necesitamos darle mantenimiento, mejores incidentes, lo hacemos. Y sigue el ciclo. Ese ciclo no cambia. Entonces, uno, si nos vamos a dedicar a este tema del software, si nos vamos a dedicar y vamos a meter la mano en la transformación digital, hablando de productos y servicios digitales a través del software, tenemos que saber cómo se hace el software. Si los Agile Coaches maravillosos en la vida no saben cómo se desarrolla software, no le podemos ayudar a las personas a hacer mejor su trabajo. ¿Qué sucede con la agilidad? Y aquí ya me voy a meter en problemas con mis maravillosos amigos Agile Coaches. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la agilidad? Muchas de las personas, de las compañías, vimos que a través de la agilidad, que a través de esos frameworks, marcos, métodos, metodologías, y si quieren en la siguiente lámina, por favor, hablamos un poco de eso. Hablamos de marcos, métodos, metodologías, herramientas, todo lo que ustedes se quieran imaginar, pero arriba de eso hay una filosofía. La transformación digital le apostó que a través de la agilidad, de este cambio de mindset, de enfocarnos en nuestros clientes, de utilizar marcos diferentes, como Scrum, como métodos, como Kanban, después llegaron los escalados, como Save, Less, y no les voy a dar una clase de marcos de referencia. Lo que quiero es que se lo lleven. Hablamos de metodologías, como Design Thinking, hablamos de herramientas, como TDD, ver BDD pruebas automatizadas, y hay un chorrísimo de cosas más que necesitan saber y que necesitan entender que si estamos metidos en la transformación digital, estamos metidos en el proceso de desarrollo de software, y yo como individuo en este rol maravilloso de Yale Coach, no sé, no les puedo ayudar a los equipos. Si alguien viene y me dice, oye, ¿cómo podemos mejorar los criterios de aceptación? Yo tengo que saber decirle, oye, ¿por qué no utilizamos BDD? ¿Por qué no intentamos TDD? Porque aunque yo no sea experto, ustedes en su rol de Yale Coach necesitan saberlo. Ya no nos alcanza solo saber de Scrum. Ya no nos alcanza solo sabernos el manifiesto ágil. Ya no nos alcanza solo conocer Gira. Ya no nos alcanza. Necesitamos herramientas y formas de darle a las personas qué es lo que necesitan mejorar en su día a día. Si no conocemos el proceso de desarrollo de software, si no conocemos más de una herramienta, más de un marco de trabajo de referencia con respecto a hacer algo diferente, difícilmente están haciendo su rol de Yale Coach. Bueno, y ya después de haberme aventado todo este choro, van a decir, bueno, Sol, ¿y cuál es el rol de la Yale Coach? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el rol de la Yale Coach? Bueno, en mi experiencia, y aquí a lo mejor va a haber un chorro de esto sí, esto no, no es cierto, yo no estoy de acuerdo, pero es que tú, lo que vengo a decirles es algo para que ustedes se lo lleven, compartirles cuáles han sido mis vivencias y mis experiencias, y seguramente más de alguno de ustedes le va a servir. De todo lo que acabo de decir del proceso de desarrollo de software, de métodos, herramientas, tecnología y demás, ¿qué más necesita? Y es algo que muchas de las veces nadie nos dice cuando entramos a este mundo de la agilidad y de este rol de compartir. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos roles? Y algo que no es el único marco, como todo, hay un chorro de cosas, pero algo que me gusta, y este es de Lisa Atkins, ella fue una de las primeras Agile Coaches que escribió cómo se imaginaba que creciéramos de ser un Scrum Master, porque en ese momento era lo que más conocíamos, a cómo evolucionamos a este rol de Agile Coach. Si bien ya les dije que necesitan conocer más de un marco, necesitan conocer herramientas, necesitan conocer metodologías, necesitan conocer el ciclo de desarrollo de software, también necesitan conocer cuatro características que a mí me gusta compartirle a las personas cuando estamos hablando del rol de la Agile Coach. ¿Qué se imaginan que cuando llega así, yo soy el Agile Coach, ¿qué se imaginan que va a suceder con esa persona? Por lo menos tiene que ejecutar estos cuatro roles dentro de su rol de Agile Coach. ¿Y cuáles son? El de mentor, el de coach, el de facilitador y el de maestro. ¿Y cuál es la diferencia con cada uno de ellos? Y es aquí donde radica un poco que va a ir con respecto a la experiencia de cada persona. Ser maestro es que tú puedas compartir un conocimiento, ya sea que hayas tomado una clase, un curso, que te hayas leído un libro, que hayas visto un tutorial en YouTube, que lo hayas leído. es cómo comparto ese conocimiento. Solamente. Solamente yo sé algo y te lo comparto. No hay más. ¿Cómo te lo comparta? Esa ya es decisión mía como el rol de maestro. Es yo te comparto un conocimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el mentoring? Y aquí es donde radica la experiencia de las personas. Es compartir el conocimiento también, pero a través de lo que yo he experimentado en la vida. ¿Cómo lo aprendí a lo mejor empíricamente? ¿Cómo conseguí un conocimiento y lo apliqué a algo? Y de eso recibí una lección. ¿Cómo te comparto ese conocimiento, pero a través de la experiencia? Que no es lo mismo haber leído un libro, tomado un curso y compartir el conocimiento. Al final es compartir, pero a través de lo que yo he descubierto, experimentándolo y adoptándolo en el día a día. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el facilitador? El facilitador es una persona que llega a una reunión y le ayuda a las personas de esa reunión a llegar a un acuerdo o tomar una decisión. Con herramientas, técnicas, ya sean ustedes si quieren hacer una retrospectiva, llegar a un acuerdo, sacar una conclusión, obtener un problema, un plan de mejoras. La sesión tiene que tener un objetivo. Ese objetivo, yo como facilitador en mi rol, le voy a ayudar a las personas a llegar a un consenso, tomar una decisión, llegar a un acuerdo. Yo en ese rol no opino, no doy mi punto de vista, no comparto mi conocimiento, le ayudo a las personas a llegar a un consenso. Y ahora el más complicado, desde mi punto de vista, es el, digamos que el rol de coach. Uno, porque necesitamos un nivel de madurez un poco más alto para hablar de coaching. En el coaching, yo lo que le ayudo a la persona es encontrar sus respuestas que está buscando a través de preguntas, indagación, hacer algunos ejercicios de retrospectiva, de introspección, pero es, yo no le comparto, yo no le puedo dar una respuesta, yo no le puedo decir qué hacer. Le tengo que ayudar a través de la indagación a que esa persona encuentre qué es lo que quiere experimentar, se lleve una tarea y la ejecute. Ahora, ¿alguno de nosotros ha experimentado o ha estado en algo relacionado con estos 4 roles? Es decir, alguien de ustedes tiene un agile coach al que pueda ir y preguntarle de esto o qué es lo que sucede cuando llega su agile coach, si es que conocen un poco de este rol y o tienen en sus empresas o organizaciones este rol de agile coach. Algo que debería de suceder es que si el agile coach llega a sus equipos y dice, oiga, yo soy nuevo, necesito conocer a los equipos, necesito ver qué hacen, necesito ver. Es un ejercicio de indagación. Si yo veo que podemos adoptar algún marco o algún framework y las personas no saben qué rol creen que pueda utilizar, pues un rol que pudiera utilizar sería el de maestro. Eso yo llego, indago, veo que podemos hacer algún experimento, las personas no conocen, necesito enseñarlas a que podamos utilizar alguna herramienta, algún marco, alguna técnica que tenga que ver con el desarrollo, los enseño y lo ejecutamos. Ah, necesitamos hacer las lecciones aprendidas de este proyecto o de este lapso de tiempo o de este tema en particular. Ah, bueno, a lo mejor juego mi rol de facilitador, les ayudo con una retrospectiva, llegamos a un acuerdo, nos llevamos a un plan de acción. Ah, el Scrum Master está haciendo sus pininos como Scrum Master, ¿no? Y necesita a alguien que lo soporte y lo ayude, pues a lo mejor tomo mi rol de mentor y le digo, mira, la primera vez que yo fui Scrum Master, lo hice de esta manera, utilice estas herramientas, podemos probarlas, a ver qué tal te funciona y entonces estoy en mi rol de mentor. Oye, ya tenemos, ya hicimos, implementamos, adoptamos todos los marcos, necesitamos que alguien nos ayude, necesitamos encontrar como la respuesta a este problema, pero ya hicimos A, B y C, ¿qué nos recomiendas? Pues, conversemos, indaguemos, ¿qué quieres lograr? ¿Cómo lo quieres lograr? ¿Para qué lo quieres lograr? ¿Qué vas a hacer con esos datos? Un poco de integración y tal vez pudiera ser un poco de coaching. El tema es que cuando ustedes tengan o tomen este rol de Agile Coach, sean muy conscientes que no solo es conocer un marco en particular. Tengo que tener una caja de herramientas muy grande para poder decir, oye, en este lapso o con este equipo o con esta persona, puedo jugar este rol, pueden ser 4 o puedo adoptar este marco que pueden ser N o puedo hacer esto con el desarrollo de software, es, ¿qué le conviene a los equipos? Hoy, yo los invito a que si están jugando este rol, a que si van a seguir este camino, sea un poco más en conciencia con respecto a cómo estoy fungiendo este rol. Siguiente, por favor. Y por eso les digo que es el tan deseado rol de la Agile Coach. Porque a veces pareciera en el mercado hoy que todo es maravilloso y que todo es felicidad y no es cierto. Pareciera que nos dedicamos a que los equipos sean felices, ¿no? Porque ahora por ahí también andan cosas de la felicidad en la que no estoy totalmente de acuerdo. Y pareciera que nuestro rol de Agile Coach es que el equipo esté feliz y nosotros seamos como bufones haciendo las retrospectivas del árbol y la fiesta y los cudos y los aplausos. Y no necesariamente. Tenemos un trabajo que hacer, tenemos un trabajo que ayudar a las personas, tenemos un trabajo desde esta concepción de estamos en una transformación digital, estamos haciendo software y necesitamos hacer cosas diferentes que no se enfoca solo en conocer un solo marco o enfocarnos en una sola cosa. Siguiente, por favor. Y ya no es tan maravilloso cuando descubres, pues, que no solo tiene que ver con Scrum, que tienes que saber de otros marcos, que tienes que conocer tu producto, que tienes que conocer los procesos. Y no solo hablo del proceso de desarrollo, solo hablo de los procesos en la organización que estés, los procesos de cómo se hace algo donde estés, los procesos para hacer cualquier cosa que tiene que ver con las personas, porque si hablamos o retornamos a estos 4 roles de la Gile Coach, estamos hablando de que la interacción es con las personas, no con máquinas, no con si alguien me quiere escuchar, es cómo le voy a ayudar a las personas a hacer cosas diferentes, que tiene que ver con frameworks, que tiene que ver con procesos, que tiene que ver con cultura. Ya no basta solo con conocer Scrum, ya no basta con estar certificado en algo, necesito aplicarlo, necesito saber que, qué funciona, qué no funciona, cómo funciona, para qué funciona. Y que esa información me la lleve yo para ser mejor en mi siguiente trabajo. Y tampoco nadie nos dice que estos roles que acabo de mencionar hace un ratito, pues, tienen que ver con aquellos skills que no necesariamente tenemos desarrollados los que nos dedicamos a esto del software, que es los soft skills, la comunicación asertiva, comunicación abierta, peticiones, hablar con las personas. Ya no es tan maravilloso el rol de la Yale Coach cuando descubro que todas estas cosas tienen que estar alineadas. Y aparte, no solo alineadas a algo, sino alineadas a aquella cosa que quiero ponerle en manos a nuestros clientes para resolverle algo. Hoy los invito a que seamos reflexivos con estos pequeños, digamos, que minutos que les platiqué, qué es el rol de la Yale Coach, qué es tan maravilloso y tan deseado hoy en el mercado, pero que necesita muchas cosas para hacerlo realmente. Siguiente, por favor. Yo lo único que les puedo decir y siempre se lo he dicho en todas las charlas que he estado aquí en el Dev Day for Women, todos podemos crecer, todos podemos ser mejores, todos podemos aspirar, todas las personas podemos aspirar a algo mejor. Si yo puedo estar parada aquí diciéndoles que sí se puede, seguramente alguno de ustedes será muchísimo mejor que yo. Solo les pido que seamos responsables con el conocimiento que tenemos ahorita. Si queremos hacer cosas diferentes, si queremos utilizar la agilidad para darle un valor a nuestros clientes, si queremos tener el rol de la Yale Coach, seamos responsables con el conocimiento que tenemos. No me queda más que, siguiente, por favor, que agradecerles. Nos quedan justo 5 minutos. Lo logré. Por si alguien tiene preguntas, tiene dudas. Yo soy Sol Estrada. Estoy parada aquí diciéndoles que todas las personas, las podemos. Y no me queda más que agradecerles. Abrimos un poco el micrófono. Mara me va a ir liciando si tenemos preguntas. Me pueden seguir en las redes. Y las mujeres también podemos. No me queda más que agradecerles. No me queda más que agradecerles. No me queda más que agradecerles. Ni siquiera se puede pasar. No me queda más que agradecerles. Gracias.